y me viste que viene la primera vez como diciendo bueno vamos a ver que es la clásica tanto el mundo todo che la clásica la clásica y bueno realmente cuando cuando caí a la carrera cuando vi lo que a nosotros nos gusta ser alentado ve principalmente la familia porque veo a los chiquitos el abuelo y todo la familia en general esa adrenalina que tiene la carrera de recorrer la ciudad porque decime qué competencia te la mete por dentro de la ciudad anda a hacer una carrera mismo en mi ciudad en Mar del Plata o dentro de Mar del Plata no te la autorizan acá te abren en las calles es la fiesta de la gente el día de la fiesta de la gente que es el primero de mayo que el día que no trabaja la gente tiene esto que conjuga lo que es el deporte con la gente ¿no? porque vos decís ¿y cómo no ves? es increíble porque vos vas corriendo y vos ves la gente allá adelante se te pone la piel de gallina aquellos que queremos el deporte aquellos que queremos y tenemos la pasión a mí pasó el año pasado seguirla en el auto y yo iba enloquecido viendo la gente como la gente y entonces vos mirás ¿qué ves? y ves un chico sonriente el abuelo la mamá todos le estás dando una sonrisa a través del deporte y ese es lo que te estaba diciendo yo recién de todo lo que nosotros queremos cuando queremos el compromiso y qué base fundamental en mi vida ha sido la base fundamental en la familia entonces vos ves todo ese conjunto de gente lo que es la clásica ¿viste? yo qué sé, la seguridad, los vehículos, el pelotón, la gente contenta, yo qué sé es lo que a nosotros nos gusta, eso es pasión